que el músico no debe ganar igual que el director ni ser el socio del proyecto aunque el músico siempre es socio cuando hay pérdida si el baile va mal y hay que descontar, hay que descontar a los músicos lo del manager y lo del tita no se toca entonces el músico es socio ahí para tocar televisión es gratis, para ensayar, si el músico es socio ahora, yo entiendo que el músico no debe ser socio pero si bien gratificado, con un sueldo justo y estamos hablando de uno de los ritmos y género más bailado y respetado alrededor del mundo, en merengue que muchos artistas merengueros tienen emisoras de radio y no tocan merengue la misma de bienvenido Rodríguez, que toda esa riqueza que ellos tienen fue del merengue, no tocan merengue porque ellos tienen otra fuente que le cuadra más claro si ahora mismo el reggaetón, el género del momento ellos suenan al reggaetón más fácil que merengue obvio, obvio porque de una vez en este caso las emisoras, entiendo yo desde el punto de vista analístico que las emisoras se deben al público y si el público lo que quiere es que le tocan eso pero dicen no, que el merengue está en baja el merengue nunca está en baja nunca está en baja y ni está en baja porque déjame decirte que todos los artistas tocan todos los de los ochentos